Se le fue a Ugarte, ahí lateral que va a ser ya Tyler Adams, coloca la pelota para Pulisic, recupera Valverde, Valverde toca la pelota atrás, un gran segundo tiempo de Valverde. La pelota la va llevando a Federico, Federico la va tirando al otro lado, coloca para Viña, Viña con el balón, Viña va arrancando, 18 y algo más, llevando la pelota a Viña, corre Viña, Viña traspasa la frontera, se frena, va a jugar para De la Cruz. Viene la pelota para Fede, Fede para De la Cruz, De la Cruz con la pelota, más atrás para Oliveira, ahí está Matías Oliveira, Oliveira con la pelota, 0 a 0, viene para Valverde, controla ahora el partido de Uruguay. La pelota para Ronald Araujo, va a picar Pelistri, viene por bajo, fue para Valverde, ahí le lleva Valverde, atesora la pelota del equipo de Bielsa. Un toque que viene sobre Oliveira, Oliveira con el balón, ahí está Matías Oliveira, Matías Oliveira la pincha y la entrega para Araujo, el de Rivera va llevando la pelota. Va colocando el de Barcelona en dirección de Matías Oliveira, Matías Oliveira dejando atrás para Ronald, Ronald presionado, va jugando para Rochette. El chino con la pelota, el chino va a tirar fuerte, un saque que viene a la media cancha para Darwin, salta Darwin, divide, saca la pelota, Chris de Richard, va a buscar la Viña, Viña tira para Quique Oliveira. Corre Quique Oliveira, atención, busca el error, la sacan, la sacan atrás para Turner. Turner, el guardameta, que vuelve la pelota fuerte y arriba, arriba también Araujo, Araujo toca para Pelistri, viene a buscar la pelota y corre Pelistri, corre Tim Ring, Tim Ring recibe la pelota y la toca hacia el medio. Va para Adams, la viene colocando para Robinson y ha ido a buscar la pelota Valverde, viene para Nantes, falta, falta contra Nantes, cometida por el jugador Gio Reyna, tiro libre, Mauro. Gran momento de Uruguay, recuperando, presionando la salida, jugando con la desesperación de Estados Unidos que se muestra como un equipo cansado, hay jugadores que han sido claves, se levantó muchísimo Valverde en este segundo tiempo, Ronald Araujo parejísimo todo el partido, el segundo tiempo de Viña, de Oliveira, por la zona izquierda, muy importantes en la generación de juego de Uruguay. Bueno, tiro libre que va a ser de la cruz, estamos recorriendo 20 minutos del segundo tiempo, va a pegar Nicolás de la Cruz, va a buscar el golpe de cabeza Darwin, sí. Atención que hay gol de Bolivia, Bruno Miranda pone el empate, con este resultado clasifica a Estados Unidos. Bien, le va a pegar de la cruz, viene el centro, atención, cabezazo de Ronald, ahí está, gol Darwin. Gol. ¡Gol! 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 Uruguayo, Uruguayo remetió Matías Olivera para buscar la pelota, tras el despeje del guardameta, fue con Darwin y aparece para anotar el futbolista de la selección, el primer tanto de una jugada, que seguramente van a revisar, un envío que salió hacia el arco y ahí apareció para llevarse puesta la pelota, Olivera y decretar el 1 a 0 para Uruguay, saca ventaja el equipo compatriota, aprovechó el rebote el zaguero. Bueno, una jugada de pelota quieta, una vez más en esta Copa América, la gran utilidad que le está dando al equipo, ¿no? Centro, el cabezazo de la intervención de Turner, el arquero y el oportunismo de Matías Olivera, el zaguero por izquierda, justo en el momento que Cansellar anunciaba el gol de Bolivia, y ahora aparece Olivera para poner el primer tanto del conjunto celeste. ¡Golazo de Cololo!